Descomposición en factores. Factoreo, factorar. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Diego Pérez Salazar y el día de hoy vamos a analizar el trinomio cuadrado perfecto incompleto. Trinomio cuadrado perfecto incompleto. En algunos casos especiales se tienen trinomios que son muy cercanos a ser trinomios cuadrados perfectos. Pero al realizar la comprobación, demostramos que no lo son. Por lo que estos casos especiales deben ser tratados bajo un cierto procedimiento matemático para que se los pueda considerar como trinomios cuadrados perfectos y así poder descomponerlos en factores. Para entender de una mejor manera este caso vamos a pasar directamente al ejemplo ya que una estructura específica no lo posee. Lo que podemos mencionar es que los extremos van a tener raíces pares mayores de 2 es decir, raíz cuarta, raíz octava, etc. Ejemplo. Entonces, ya tengo este caso, ¿no? Este ejercicio. Entonces yo voy a decir tengo un trinomio porque son 1, 2, 3 términos. Entonces, factor común no lo hay. Entonces voy a comprobar si es que tiene trinomio cuadrado perfecto. Pero yo ya voy notando que esto está elevado a la cuarta y está al cuadrado. Sería muy parecido a la estructura del trinomio cuadrado perfecto. Pero normalmente en el trinomio cuadrado perfecto en vez de 4 había 2. Y aquí había en vez de S al cuadrado solo S. Entonces yo ya tengo mis ciertas dudas si es trinomio cuadrado perfecto. Entonces, de este se puede sacar raíz cuadrada, de este se puede sacar raíz cuadrada y tienen el mismo signo. Entonces le saco la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de S a la cuarta es raíz cuadrada de 1. Raíz cuadrada de S a la cuarta es S al cuadrado. Raíz cuadrada de 1 es 1. Entonces para comprobar multiplico por 2. Entonces sería 2 por S al cuadrado. Y por 1 sería 2 de S al cuadrado. Pero llego a la conclusión que no es trinomio cuadrado perfecto porque aquí hay solo una S al cuadrado y aquí me sale 2. Entonces no son iguales. Entonces descartado el trinomio cuadrado perfecto. Entonces no lo es. Y vamos a hacer un procedimiento matemático. Yo me fijo en lo que debería estar aquí para que sea trinomio cuadrado perfecto. ¿Qué debería estar ahí? 2S al cuadrado. Pero solo tengo una S al cuadrado. Entonces yo digo, si yo necesito que sea 2S al cuadrado, ¿qué tal si le sumo un S al cuadrado? Entonces le sumo ese S al cuadrado. Le hacemos generalmente en esta estructura. Más fácil. Pero al sumar el S al cuadrado estamos alterando el trinomio. Entonces también le debo restar. O sea que estos dos se van a simplificar. Y en definitiva es como que no estuviésemos haciendo ningún paso. Pero es un artificio matemático para poder transformarlo en trinomio cuadrado perfecto. Entonces sumemos y vamos analizando. S a la cuarta más 2S al cuadrado más 1 menos el S al cuadrado. Ya me queda de esta estructura. Y entonces ahora sí ya queda el 2S al cuadrado que debería haber quedado. Entonces quiere decir que esto de aquí ya es un trinomio cuadrado perfecto. Si quieren lo pueden volver a comprobar. Yo lo voy a hacer pero no es práctico hacerlo ya en un ejercicio porque ya está demostrado. Porque ya debía salirme esto y ahora ya me lo sale. Entonces no hay ningún problema y estos no los alteré para nada. Entonces ya es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces yo lo compruebo. No saco las raíces, multiplico por 2 y me queda 2S al cuadrado y 2S al cuadrado. Entonces yo ya puedo factorar este trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo? Poniendo las raíces cuadradas separadas por el signo que esté aquí y todo eso elevado al cuadrado. Pero no me olvido que me queda este menos S al cuadrado. Entonces me queda una expresión nueva que todavía esto no está factorado. ¿Por qué? Porque es una resta. Pero yo me doy cuenta que esta resta es un binomio porque tiene dos términos. Pongámoslo aquí. Entonces este binomio tiene separado por un signo menos y tiene cuadrados. Entonces yo digo esto es una diferencia de cuadrados. No es un factor común, es una diferencia de cuadrados, caso especial del binomio. Entonces ahora hago el procedimiento que hacíamos en la diferencia de cuadrados. Obtengo las raíces de cada uno de los términos, quedándome raíz de S al cuadrado más 1 al cuadrado y raíz de S al cuadrado. Me quedará S al cuadrado más 1 y acá me quedará S, como es menos diferencia de cuadrados. ¿Cómo hacíamos la diferencia de cuadrados? Simplemente cada raíz en un paréntesis. En este caso, como tiene en paréntesis la raíz, le he puesto en un corchete. Entonces pongo en cada uno cada una de las raíces separadas. Una con menos, otra con más. O si quieren aquí en vez de menos le ponen más, pero aquí en vez de más debería ponerle menos. O viceversa, como está aquí. De ahí simplemente quito el paréntesis. Entonces me quedaría, como aquí está precedido de más, es el cuadrado más 1 menos S, precedido de más S al cuadrado más 1 más S. Entonces esta multiplicación equivale al factor de todo este caso. Entonces este es el famoso trinomio cuadrado perfecto, incompleto, que luego nos queda una diferencia de cuadrado. Siempre va a pasar eso. Bueno, aquí también, bueno, algunos profesores suelen ser medios filáticos, ¿no? Entonces de una vez le he ordenado, pues primero vales el cuadrado, luego vales y luego vales el 1. Primero vales el cuadrado, luego vales y luego vales el 1. Eso es totalmente innecesario, pero si les gusta así, no hay problema. Vamos con otro ejemplo. Pero antes no te olvides de suscribirte a nuestro canal, dale un clic a la campanita para que recibas las notificaciones de todos, todos, todos nuestros futuros videos. Vamos con el siguiente ejemplo. Me dice 36 M a la cuarta menos 69 M al cuadrado en el cuadrado y 25 M a la cuarta. Entonces primero debo fijarme qué es. Esto es un trinomio porque tiene tres términos. Entonces factor común no hay entre 36, 69 y 25 M a la cuarta, aquí hay M al cuadrado, aquí no hay M y acá no hay M negado. Entonces tendría yo que analizar el trinomio cuadrado, perfecto. Pero ya cuando ya les dan términos a la cuarta, aquí podría estar a la sexta y aquí están sus raíces, miren M al cuadrado, M al cuadrado. O es trinomio cuadrado perfecto o ya pueden sospechar que es incompleto. Vamos analizando, simplemente hago la comprobación. Saco las raíces de los extremos que por cierto tienen el mismo signo, raíz de 36 M a la cuarta, raíz de 25 M a la cuarta, me quedaría 6 M al cuadrado y acá 5 M al cuadrado. Recuerden que aquí se simplifica, mitad, 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 mitad para que me quede esto, obviamente sacando las raíces aparte de los números. Una vez que tengo esto, comprobamos, multiplico por 2, 2 por 6 M y por 5 M, sería 2 por 6, 12 y por 5, me saldría 60, pero 60 M al cuadrado en el cuadrado. Y aquí me está quedando 69, entonces negado, no es trinomio cuadrado perfecto. Entonces yo tengo que ver si es que es trinomio cuadrado perfecto incompleto, porque simplemente la diferencia para que sea trinomio cuadrado perfecto es sumarlo y restarle un valor. En este caso, ya decimos que no es trinomio cuadrado perfecto, entonces tomamos la estructura y digo, necesito que aquí me salga 60 en definitiva. Entonces, ¿qué hago? Le sumo 9, al sumarle 9, menos 69 más 9, se va a hacer 60 y va a estar perfecto y va a quedar trinomio cuadrado perfecto. Pero al sumarle 9 aquí, estoy alterando, entonces ¿qué hago? Le resto 9 también aparte, separado digamos. Y entonces estos 9 se simplificarían, sería como que no estuviera haciendo nada. Y entonces sumo 36 M a la cuarta, menos 60 M al cuadrado en el cuadrado, más 25, menos 9 M al cuadrado en el cuadrado. Hay que verificar siempre que este de acá también tenga raíz cuadrada. Lo que sumamos o lo que restamos siempre debe tener raíz cuadrada, entonces ahí es perfecto. Entonces una vez que hago esto, yo ya sé que esta expresión, la que está de rojo, la que pongo entre paréntesis, ya es trinomio cuadrado perfecto, porque aquí debía haberme salido 60 y ya me salió 60. No es necesario comprobarlo, pero yo lo compruebo por si acaso, no cualquier eventualidad. 6 M al cuadrado, 5 M al cuadrado, por 2 me queda 60 M al cuadrado y este ya es 60. Y listo, entonces factoro esto. Recuerden que para factorar esto solo cogemos las raíces separadas de este signo elevado al cuadrado y no me olvido que me va a quedar esto, ¿no? Entonces me quedaría 6 M al cuadrado, menos 5 M al cuadrado, todo al cuadrado, menos 9 M al cuadrado, M al cuadrado. Hasta ahí no hay ningún mérito, no está factorado. Entonces, ¿qué hago? Este es el binomio que siempre me va a quedar. Toma el binomio y ese binomio es una diferencia de cuadrados porque tiene signo negativo y ambos se pueden hacer cuadrados. Entonces, por eso la exigencia de cuando sumo resto acá, en el caso anterior, cuando sumo resto, esto que sale aquí siempre debe ser cuadrado perfecto. Lo que sumo resto siempre debe ser un cuadrado perfecto. Listo. Entonces ahora yo ya tengo mi diferencia de cuadrados, entonces simplemente saco la raíz de esto, saco la raíz de esto, que en este caso sería la raíz de 6 M al cuadrado, menos 5 M al cuadrado, todo al cuadrado y la raíz de 9 M al cuadrado, quedándome aquí 6 M al cuadrado, menos 5 M al cuadrado y acá 3 MN. Para comprobar, multiplico por 2, ah, no, perdón, aquí ya lo multiplico, perdón, pequeño error. Esto ya es diferencia de cuadrados, entonces simplemente esto, le pongo cada raíz, en este caso en un corchete, separadas de un signo menos o más o menos, y acá más. Deben tener cuidado, puede ser más o menos. A veces se equivocan y a veces ponen más o menos o menos, eso no hay chance, ¿no? Entonces debe ser un menos y un más. Y ahora destruyo los paréntesis. Entonces me queda 6 M al cuadrado, menos 5 M al cuadrado, menos 3 MN, 6 M al cuadrado, menos 5 M al cuadrado, más 3 MN. Y si quieren, le ordenan, ¿no? 6 M al cuadrado, menos 3 MN, menos 5 M al cuadrado, 6 M al cuadrado, más 3 MN, menos 5 M al cuadrado. Vamos con otro ejemplo. Pero ahora dirán, este tipo está loco, porque este no es un trinomio, sino es un binomio, porque tiene un término y dos términos. Entonces, cuando le da un binomio aquí, parece que se le puede sacar raíz cuadrada, o raíz cuarta. Y este también se le parece que se le puede sacar raíz cuarta, que no tiene factor común, no es diferencia de cuadrados, no es suma o diferencia de cubos. Entonces podría ser un trinomio cuadrado perfecto y completo. Pero ahora dirán ustedes, ¿y cómo le hago yo a esto un trinomio cuadrado? Entonces, ¿qué es lo que digo? Suponiendo... Bueno, primero, antes de nada, puede haber casos especiales donde un binomio se pueda volver un trinomio para su resolución, ya que vamos a sumar y restar valores. Entonces, se puede realizar este artificio matemático. Entonces, ¿qué más que como que fuera un trinomio cuadrado perfecto? Raíz cuarta de X a la cuarta, raíz cuadrada de 1024. Raíz cuadrada de X a la cuarta es de X al cuadrado, raíz cuadrada de X al cuadrado es de X al cuadrado, Entonces, creo que a este también ya se le podría sacar raíz cuadrada. Entonces, sí me conviene hacer el proceso para el trinomio cuadrado perfecto y completo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Como era un binomio, le voy a dejar el espacio para que salga un trinomio y en ese espacio sumaría. Como necesita que sea 64 más 64 y restaría menos 64. Quedándome, X a la cuarta más 64X al cuadrado más 1024 menos 64X al cuadrado. Y entonces, yo ya puedo decir que este término, o este trinomio más bien dicho, es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, ya lo puedo factorar o primero lo compruebo como yo suelo hacer, lo que no es necesario, ya de la cabeza puedo decir, puedo factorar directamente, digamos. Entonces, por 2, ya me queda 64. Este de aquí es igual a este de acá. Entonces, factoro esto y no me olvido del 64X al cuadrado. Entonces, ¿qué hago? Pongo en un paréntesis las raíces 64 separadas de este signo, todo al cuadrado, y menos el 64X al cuadrado que tenemos acá. Quedándome aquí una diferencia de cuadrados. Recuerden que todavía no está factorado. Entonces, ¿qué hago? Factoro esta diferencia de cuadrados. Este es cuadrado, este es cuadrado, diferencia y un menos, entonces puedo factorar. Factoro este, factoro este sacando raíz cuadrada, raíz de X al cuadrado más 32 elevado al cuadrado, raíz de 64X al cuadrado. Quedándome, X al cuadrado más 32, y acá 8X. Entonces, pongo las raíces en cada corchete, en este caso, una separada con menos, otra separada con más, o viceversa, una separada con más, y otra separada con menos. De ahí, destruyo el paréntesis. X al cuadrado más 32 menos 8X, X al cuadrado más 32 más 8X. Y simplemente, cambio el orden. X al cuadrado menos 8X más 32, X al cuadrado más 8X más 32. Antes de seguir, no te olvides de suscribirte, y si necesitas cualquiera de nuestros servicios, puedes comunicarte con nosotros en los links, que dejo en la descripción de este video. Vamos ahora. R a la cuarta menos 12, era el cuadrado Q al cuadrado, más 4Q a la cuarta. Entonces, analizamos el caso. Este es un trinomio, tengo 1, 2, 3. Factor común, negado. Trinomio cuadrado perfecto podría ser, tengo raíces cuadradas perfectas, y tengo signos iguales. Entonces, ¿qué es lo que hago? Saco raíz cuadrada, raíz cuadrada de la cuarta, raíz cuadrada de 4Q a la cuarta. Raíz cuadrada de la cuarta es la al cuadrado, raíz cuadrada de 4Q a la cuarta es 2Q al cuadrado. Como prueba, multiplico por 2, siempre multiplicamos por 2, me queda 4Q al cuadrado, Q al cuadrado. Pero, en este caso no es igual, miren, este es 12, y este es 4. Entonces, aquí debería quedarme 4. Entonces, digo yo, ¿ahora qué hago? no es trinomio cuadrado perfecto, no es trinomio cuadrado perfecto, y entonces voy a ver si es que es un trinomio cuadrado perfecto incompleto, porque tiene los términos a la cuarta. Podría tener a la 8, podría tener a la 16, y aquí sus raíces cuadradas. Entonces, simplemente, yo digo, como necesito que sea 4, este es un caso muy especial, miren, normalmente le sumamos, y ya queda negativo, pero voy a hacer que quede positivo. ¿Por qué dirán ustedes? ¿Por qué no hago que me quede menos 4, la cuarta al cuadrado o al cuadrado? Porque para hacer eso, yo tendría que sumarle 8, pero el 8 no tiene raíz cuadrada, entonces recuerden que dijimos que estos, que sumamos, y restamos, deben tener raíz cuadrada. Entonces, si usted le suma 8, no le va a quedar. Entonces, no va a haber chance de hacer lo que queremos hacer, y entonces se complicaría, pero a sumarle 16, va a seguir quedando 4, y va a quedar la raíz cuadrada, entonces hay que tener mucho, mucho cuidado en este tipo de problemas. Sumamos, me quedaría, r a la cuarta, menos 4, no, perdón, más 4, r al cuadrado o al cuadrado, más 4, q a la cuarta, menos 16, r al cuadrado, q al cuadrado. Entonces ya sabemos que esto de aquí es, trinomio cuadrado, perfecto, entonces factor, pero primero lo comprobamos, más 4, bueno, otra vez esto no es necesario, ¿no? Entonces multiplico por 2, y yo ya tengo que aquí debería ser 4, r al cuadrado, q al cuadrado, y este 4, r al cuadrado, q al cuadrado, y de hecho queda factorado al hacer esto. Coloco las raíces, r al cuadrado, y 2, y 2, q al cuadrado, todos esos elevado al cuadrado, y con este signo de aquí, y no me olvido nunca de lo que resté, menos 16, r al cuadrado, q al cuadrado, quedándome una diferencia, de cuadrados en este, y no, recuerden que este es un binomio, entonces puede sacar raíz cuadrada de cada término, raíz cuadrada de este, y raíz cuadrada de este, raíz cuadrada de r al cuadrado, más 2 cuba al cuadrado, y raíz cuadrada de 16, r al cuadrado, q al cuadrado, me queda r al cuadrado, más 2 cuba al cuadrado, y acá me queda 4, rq, entonces ponemos lo de siempre, una, las raíces en cada uno de los corchetes, una separada con un signo menos, y otra separada con un signo más, destruyo los paréntesis, r al cuadrado, más 2 cuba, menos 4 cuba, r al cuadrado, más 2 cuba, más 4 r cuba, y si quiere, yo re, r al cuadrado, menos 4 r cuba, más 2 cuba al cuadrado, r al cuadrado, más 4 r cuba, más 2 cuba, al cuadrado. Gracias por ver nuestros videos, dale un buen me gusta, y comparte, no te olvides de comentar, qué temas más quisieras que hagamos, para ayudarte en tus estudios, síguenos en nuestras redes sociales.